...está así en el Congreso, ya volvemos con él, vamos a estar enseguida. Hoy le realizan un homenaje a Néstor Kirchner a 11 años de su muerte. No participa Cristina, sí máximo, Gaby, ¿no? Sí, así es, tenemos información ahí para ir repasando de un acto que va a ser a las 5 de la tarde. Vamos a la 3, vení, vamos a la 3. Si nos acompaña el dire... Mirá, a 11 años de la muerte de Néstor es el homenaje. Primero, ¿dónde va a ser el Estadio Deportivo Morón? Ahí ganó la localía, si querés, Sabatella, Lucas Gui, la gente de Morón, de Nuevo Encuentro, que son locales en el acto del Deportivo Morón. 5 de la tarde, los organizadores, formalmente, digamos que son la Cámpora y el Movimiento Evita. Acá ya tenés una señal de por qué esta lógica de unidad que veníamos planteando. La Cámpora y los piqueteros, ¿no se suponía que había pica ahí? Sí, sí, históricamente no tiene una relación muy buena. Así el Movimiento Evita jugó con Randazzo, por ejemplo, en 2017 en contra de Cristina. Hubo mucha diferencia ahí. La Cámpora no le perdonó muchas veces al Movimiento Evita y no sé si no le perdona todavía. Explícame esto. Único orador Alberto Fernández. ¿Va a hablar Alberto hoy? La centralidad del presidente. Pero me imagino que tiene todo guionado, que tiene un papelito, todo anotado, para que no meta la pata o lo van a dejar suelto. Lo pregunto serio. Te hago el emoji si querés. Porque lo que todo el mundo dice en el gobierno es, Alberto, usted tiene prohibido hablar. Salvo que lo tengan muy guionado. A Alberto desde las PASO le dijeron tranquilo. Y él mismo aceptó y dijo, voy a estar tranquilo, voy a esas reuniones con sectores, se juntó con jubilados, a escuchar. Se juntó la última, fue con alumnos la semana pasada, el fin de semana pasada, entró a una escuela, se sentó en ronda, se sacaba selfies con alumnos. Está en esa lógica, de hecho está hablando prácticamente nada. Pero algún acto, ¿te acuerdas que hicieron el de los piqueteros, que hicieron en Nueva Chicago, que era también el que se rompió el aforo, ahí habló también el presidente, es decir, tiene esos pequeños actos donde se saca las ganas. Va a ser interesante, Tato, también, es escuchar, porque ahí la cámpora lo va a abrazar, Alberto, y la cámpora viene de un último acto con la consigna no pago al fondo. Entonces va a ser interesante cuando lo abracen con la consigna de que no hay que pagar al fondo. En un momento en el que acaba de mandar hoy a su ministro de Economía, al G20, de vuelta a cambiarse de traje para negociar con el FMI, y él mismo va a ir a hablar con Cristalina Giorgieva, ¿cómo reacciona Alberto a esa consigna hoy? O sea, hoy hay que estar atentos, según vos, Rubén, a ver qué es lo que se dice de la negociación con el fondo. Bueno, es el presidente y la cámpora está cantando esa consigna. Lo vimos en el acto. ¿Cuál es la consigna del acto? La consigna del acto, vos lo habías plantado bien, no se me fue el lema ahora a la cabeza, pero no... Sí, primero crecer, primero pagar, después pagar. Después pagar, exacto. O sea, es no pagar ahora, por lo menos. Exacto. Y si recordás, la semana pasada se conoció el video, este que habla Rubén, de la cámpora en la ESMA, cantando la canción de la deuda que dejaron, no vamos a pagar con el hambre del pueblo, no se jode nunca más, máximo cantándola. El sábado hubo un acto, máximo cantándola, es de esperar entonces hoy que la cámpora la cante y hay que ver qué hace Alberto Fernández, si la canta o no la canta. A ver, vamos a la siguiente placa. Alberto llega a cantar la canción de No vamos a pagar la deuda y cerramos todo, Rubén. Bueno, pues... Cerramos todo y ya está. Mirá esto que te traigo. Hoy se ven 11 años de la muerte de Néstor Kirchner. Sí. Fíjate lo que era la Argentina de Néstor el 27 de octubre de 2010. Uy, qué divertido esto. Cristina Kirchner, presidenta. Claro, sí. Hoy vicepresidenta. Vestida de negro, ¿no? Acuérdese, empezó un año de luto con el que él después logró la reelección. Alberto Fernández. Era otro Alberto. Era opositor en ese momento. Era terrible opositor. Terrible. En ese momento decía que Cristina se equivocaba por mandar a los chicos de la cámpora a controlar precios y no a mandarlo al Banco Central a controlar la emisión. ¿Te acordás? Acuérdese que no pudo ir al velorio o fue en un ratito a la noche medio escondidas que Cristina había prohibido que Alberto fuera al velorio de Néstor. Había muchas disputas ahí. Aníbal Fernández. Jefe de gabinete. Jefe de gabinete. Hoy hombre fuerte del gobierno. Juan Manzur. Claro, ya estaba Manzur. Ministro de Salud. Hasta acá todas caras conocidas. Sí, señor. Y mirá, te sumé también otras caras de los que estaban en... El gran amado. Que ahora son noticias también. Boudou era el ministro de Economía. Julián Domínguez era ministro de Agricultura y volvió ahora lo mismo. O sea, tenés las mismas caras Fernández, Manzur, Domínguez. Son todos los mismos personajes. ¿Por qué te la puse Débora Giorgi también? Era ministra de Industria. Ahora es subsecretaria de Comercio Interior. Entró con Feletti. Es la segunda de Feletti hoy. Exacto. O sea, casi es como la vice... Es la que va a observar los precios, Celio, después lo contás, ¿eh? Sí. Atentos a Débora Giorgi. Es como, te diría, hoy la viceministra de Comercio Interior, porque el Comercio Interior es casi un ministerio hoy, por el poder que tiene Feletti. Carlos Zannini siempre estuvo presente. Hoy es el jefe de los abogados, el procurador. Era secretario legal y técnico. Está buenísimo esto, ¿eh? Son los mismos de siempre. A ver, una placa más. Después se desentienden. Dicen, no, gobierna Alberto nada más. A 11 años. Bueno, dale. Algunos números para ver en qué país estábamos en ese momento. La pobreza, según el INDEC, era del 9,9%. INDEC intervenido, ¿no? Por las patotas de Guillermo Moreno. En 2007, Alberto Fernández firma el decreto de intervención del INDEC. Eso siempre hay que decirlo. También fue Alberto Fernández, siendo jefe de gabinete, el que firma ese decreto. La real, en reconstrucciones de estadísticas que se hicieron después, habla de un 34%. A ver cómo estamos de pobreza ahora. 34 era hace 11 años. Gobernó gran parte de lo que viene el peronismo. Mirá, ahí tenés. A ver cuánto estamos ahora. 40,6 ahora. Ahí está, 40,6 y 10,7 de indigencia. Sí. 11 años. O sea, claramente peoramos. Venía bajando después de la crisis de 2001-2002, de la devaluación asimétrica de Rémez, se disparó a casi el 60%. Venía bajando, pero el modelo de Néstor Kirchner ya en 2010 ya mostraba síntomas, o ya venía mostrando síntomas de agotamiento y no lograba perforar ese 30%. Bajaba a 32, 34, 30. Sí, recuerden que después se terminó la última etapa de Néstor Kirchner, lo rajan a la baña, se termina el equilibrio fiscal y empiezan los números a dispararse. Mirá el dólar. Mirá el dólar, me muero, rabanal. 3,98 estaba el dólar. Sin cepo todavía era. Me acuerdo. Sin cepo. El cepo empieza en 2011, pero de nuevo. Sin cepo, pará, porque te metías en el home banking y comprabas dólares. Sí, sí, claramente. No, no, no tenías limitaciones. Iba por ventanilla. O sea, es más, te digo algo, el que quería comprar salía, entraba al Banco Nación, iba al subsuelo y le vendían la cantidad de dólares que querían. ¿Y a si uno pudiera volver al tiempo? Lo hizo comprar dólares a cuatro pesos. ¿Cómo? Néstor Kirchner antes de hacer esto no compró dos millones de dólares. Bueno, esa es la época en la que se dice, acá Luis Tonelli se va a acordar, muchos dicen por qué Vudú no se quedó como ministro de Economía, porque en esa época Vudú transitaba un momento bastante tranquilo para la economía argentina y no se estaba mandando tantos banquinazos. Te acordás que era el arreglo con los organismos internacionales, ¿no? Claro. Pero este número igual es también un reflejo de lo que estaba mal del momento ese de Néstor Kirchner, porque es un número bajo, pero vos ya tenías una inflación que se venía recalentando. Claro. Y este número es el mismo número que tuviste en 2003. Sí, con la baña. Perdón, cuando llega la baña. Cuando llega la baña se va a cuatro dólares, después baja a 3,6, 3,5, 3,8. Sí, ya estaba pisado el dólar. Entonces, y acá hubo peleas, hubo ministros de Economía que plantearon que había que aflojar el dólar. Hablando, perdón, Gaby, pero hablando de dólar, ¿qué va a pasar con el dólar blue? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!